¡Suscríbete al canal! ¿Ha visto escribir esto? ¿Qué haces? ¡No soy yo! ¡Ahora! ¡Ah, porque es mía! ¡Vamos, házmelo! ¡Házmelo! ¡Házmelo! Ya sabes lo que tienes que hacer Subscribe, comenta ¿Qué piensas? Hazlo, pero con amor ¡Lo tengo, de mía! ¡Drastra la esposa! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! Gracias por ver el video.